bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal cómo andan gente cómo le va en estas partidas del ajedrez mágico vamos a jugar el día de hoy con kaboom estamos a punto de seleccionar nuestro héroe de inicio vamos a llevarnos al gran veredict actualmente actualmente está muy fuerte está muy fuerte el tema de los guardianes claramente los guardianes están tomando bastante protagonismo pero pero otra cosa que se está viendo mucho y bueno es una lástima pero se está viendo mucho lo que es ocho ni qué onda a un suscriptores la suerte está de mi lado bueno la cuestión es que actualmente está muy visto lo que es stars stars si bien hay algunas combinaciones donde podemos contrarrestar lo que hace stars de jugar solamente con héroes dorados podemos podemos jugar por ejemplo con luchadores los luchadores son muy buenos para estudiar y que no saludos a la gente de youtube es muy bueno para estudiar y entonces que no puedan hacer nada porque al ser solamente dos héroes si los mantenés estudiados con los luchadores para tener grandes probabilidades de ganar pero otra cosa que estuve probando quise buscar una forma aparte de sinergias y lo que estuve fijándome es que jugando con kaboom también podríamos hacer un poco de counter a esas formaciones lastimosamente en este momento no nos tocó ningún stars pero igualmente vamos a jugarlo y bueno cuando le toque stars no creo que les ganen no creo que puedan ganar la combinación cochinota que vamos a hacer en unos momentos solamente déjenme a ver esto necesitamos guardianes pero también estamos espíritus de naturaleza nos falta uno anda saber tú dónde se quedó pero ahí estamos nos falta como se llama grok el grok nos falta para el grok nos da maestro de armas y también nos da espíritu de naturaleza y aumentamos la defensa y ahí ya tendríamos un inicio al menos para aguantar el inicio el protagonista va a ser katum las explosiones de katum entonces lo único que necesitamos hacer es aguantar al comienzo y llegar a ley no nos tocó un buen inicio hemos perdido ya dos enfrentamientos pero los intereses hay que mantenerlos alto no hay que desesperarse porque kaboom recién nos da los katum al nivel 7 u 8 entonces hay que mantener ahí la paciencia cristal mágico de quad meister me llevo a esto me llevo esto lo ponemos acá nos da un objeto y nos da otro revitalizar entonces ponemos esto así cambiamos ahí esto ahí está vamos a tener que hacer un gasto es increíble pero bueno de última venderemos a milla de última venderemos a milla pero me gustaría no tener que llegar a eso ahora tenemos algo mejor no ahora estamos mejor yo creo que ésta la deberíamos ganar sería raro perderla porque por toda la los revitalizar que tenemos doble de revitalizar con guardianes aunque nos pueden ganar por claro por cansancio no está bien que tenemos aguante pero si no nos tenemos si no tenemos daño veamos veamos cómo se desarrolla un poquito más estamos puede ganar cualquiera realmente creo que va a llegar a ganar cualquiera y me y no vendía la a la milla me quedé sin los intereses es que pensé que ganaba realmente pensé que ganaba ahí me la me hicieron bien vamos a llevar lo que es casco de guardián para aumentar lo que es la vida máxima de catún más luego no también nos sirve mientras tanto ponérselo a benedict y tener esa regeneración para los espíritus de naturaleza entonces esto lo compramos por acá y lo dejamos ahí me parece que lo dejamos ahí no tocamos nada más no tocamos nada más lo dejamos así todavía nos falta esto falta este porque más tarde lo vamos a combinar con joy y así activamos lo que es asesino y después también nos falta uno para tener cual master aprovechando que nos dieron el cristal mágico de cual master vamos a vamos a llevarlo al menos al 4 y tenemos un objeto extra un bastón dorado nos vendría súper bien así que vamos a apostar a eso vamos a buscar cual master al 4 y si no en un bastón dorado yo creo que tendríamos ya una formación bastante sólida con milla de fondo bueno 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 otra derrota está bien está bien está bien hay gente con bastante ataque en área no no se preocupen al principio es probable que suframos pero igual o sea fíjense que tengo todo a nivel 1 es es normal es normal estamos guardando mucho los intereses no queremos no queremos pisar lo que va a ser el late en late vamos a tener mucho mejor oro ojalá ojalá no perder con tanta diferencia si perdemos con no sé con 7 de daño con 10 de daño es aguantable pero si perdemos con 20 por ahí nos vamos nos vamos a ir despidiendo esa esa carina y en el fondo no me gusta nada esta esta es probable que la ganamos a ver ese escudito de lolita se muere lolita 4 vs 3 empate a ver no ganamos bien 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 al fin al fin una victoria por favor están acá es muy claro lo que tenemos que buscar el portador esto esto lo que necesitamos sombra espectral y ya van a ver cómo es que funciona la sombra espectral en lo que queremos hacer acá voy a comprar estos dos y mantenemos los intereses ahí voy a ver si compro un como se llama vamos a comprar otro otro guardián así lo tenemos al 4 porque por el momento no nos va a servir a mon energía concentrada o garra de as a ver si pensamos en el futuro que queremos a joy nos sirve realmente la energía concentrada la energía concentrada nos vendría mucho mejor eso lo dejamos ahí aparecerá otro guardián no ha aparecido otro guardián esto lo vendemos lo dejamos ahí una más apareció un guardián apareció un guardián y también apareció un un capón bueno entonces ya tenemos sombra espectral también tenemos a capón lo que nos falta es un revivir nos falta un inmortal y y ya tendríamos la cochinada completa y vamos a y van a poder ver algo que puede hacer bastante counter a lo que es actualmente tars con ese doble con esos héroes dorados doble héroe dorado o triple héroe dorado y solamente ganar con eso es es una es algo que no sé cuándo lo van a arreglar pero que lo arreglen ya porque así no se puede jugar bueno entonces por el momento no lo voy a poner a a capón a catún perdón cuando esto se llama catún no lo voy a colocar porque lo tengo nivel 1 me gustaría al menos colocarlo en nivel 2 vino con elemental pero no nos va a servir no vamos a no vamos a forzar eso no vamos a formar ningún elemental y también otro motivo por el cual todavía no lo pongo es porque fíjense de que vererick cuando es duplicado también se duplican los objetos entonces que pasa actualmente tenemos doble casco de guardián y doble energía concentrada eso significa mucha regeneración y mucho aguante entonces tenemos que aprovecharlo y sacarle el máximo provecho ah y también creo que también tenemos doble de revitalizar entonces fíjense todo el aguante si tenemos doble de revitalizar fíjense lo roto que es sombra espectral sombra espectral lo fuerte es que te duplica los objetos entonces siempre que lo tengan siempre que tengan la opción de elegir sombra espectral no se guíen tanto por si el héroe copiado va a tener 40% de daño solamente sino que fíjense más allá fíjense de que todos los ítems que tenga equipado ese héroe van a ser duplicados entonces aprovechen eso y sacarle el mayor provecho si tienen héroes con regeneración y demás le va a servir muchísimo por el momento lo pongo ahí para que juegue un poquito porque ya el oro ya tenemos oro suficiente para actualizar al comandante así que que juegue un poquito ahí el katum así que tengan en cuenta eso yo creo que sombra espectral va a ser la runa más usada en este en este parche por ese hecho nomás por el tema de duplicar los objetos yo creo que si la gente lo sigue jugando mucho más van a nerfear el tema de las estadísticas de los objetos también de la sombra que la estadística de sus objetos se no sé se reduzca a la mitad o no sé o que la copia no tenga equipamiento ahí sí matarían a la sombra espectral no serviría mucho pero algo van a tener que hacer por el tema de tener doble casco de guardián fíjense todo el aguante que me dio y todo lo que todo lo que hicimos desde que me tocó sombra espectral ya prácticamente no sufrimos en los enfrentamientos tenemos ganamos muy sueltos entonces esto ponemos por acá y nos quedamos con esto katum todavía sigue a nivel 1 y todavía nos falta el revitalizar nos falta el revitalizar y revitalizar perdón no nos falta el inmortal no está queriendo aparecer inmortal no sé qué está pasando también nos falta una lolita nos falta un vererick que están a nivel 1 si bien tenemos la sombra espectral necesitamos necesitamos más nivel ¿verdad? ahí se murió nuestro nuestro katum tenemos a la milla con bastón dorado saben que bastón dorado para milla es es su es la pieza clave fíjense el doble de revitalizar o sea tener doble de revitalizar o sea se hacen prácticamente inmortales los espíritus de naturaleza se hacen inmortales 12% de hp cada un segundo se hacen prácticamente inmortales o sea es algo que si no te hacen daño daño crítico no te van a poder parar y vamos a hacer esto porque creo que ahí me excedí creo que voy a tener que vender alamón creo que voy a tener que vender alamón ahí me excedí me excedí no hice bien el cálculo no hice bien el cálculo y ahora estamos en un poquito con problemas si la llego a perder no pasa nada no vendo alamón si la gano vender alamón para tener los intereses al 4 son son dos moneditas extras que nos dan los intereses al 4 pero esas moneditas pues miren como lo dejó alberic casi casi muerto ahí para que tenga dudas de como de cual es el daño que hace katum katum te hace el 100% de su daño o sea de de su hp su hp lo transforma en daño el 100% de su hp se transforma en daño entonces otra forma de potenciar a katum es aumentarle su vida máxima cuanta más vida máxima mayor daño va a tener la perdimos y encima los intereses al 2 porque se nos acabó el tiempo ahí la lié pero duro duro de ataque básico el porta del cristal mágico generan 10 maná extras obtienen 50% de maná esto no me gusta esto tampoco consigo un escudo el comandante bloqueo vamos con esto a ver si nos aparece un no nos sigue sin aparecer lo que necesitamos nos sigue sin aparecer el revivir que problema eh problemas 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 vamos a poner a ver revivir revivir por favor un revivir ah bueno bueno ok no hay revivir no hay revivir eh no hay revivir ok están en contra mío verdad no quieren que haga la cochinada entonces bastón dorado no me sirve de nada eh vamos con esto para diferenciar y y vamos con esto pero realmente me acaban de me acaban de hacer me acaban de matar en vida el revivir es super hiper mega importante es es la pieza clave es la pieza clave para al final estamos viendo lo que es guardianes con doble bederick al final lo que están viendo es los rotos que están guardianes con espíritu de naturaleza y es lo único que están viendo en este momento eh y lo que es tener doble revitalizar no es lo es lo roto que están viendo en este momento eh esa no era la intención no era la intención voy a descartar la la opción de llevar quark master al 4 ya que tenemos bastón dorado nos vamos a quedar con milla vamos a intentar llevar a milla a 3 estrellas eh porque vamos a aprovechar eso yo creo que viene mucho mejor eh esto compramos esto también eso lo tenemos ahí ok ok acá compramos otro entonces ya tenemos dos katum eso lo dejamos así esto así así y esperamos un poquito ahí van a ir los katum los katum también otra cosa que no les mencioné es que golpean a los objetivos más lejanos los objetivos más lejanos de ellos van a ser eh los primeros en morir o los que van a ser chocados no ojo eh ojo que se viene el counter ojo que puede ser que sintamos la derrota ojo o no o no 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 se viene a ver a ver mi milla milla matalos exacto bien milla bueno mal milla mal milla ahí no tenías que haber muerto milla me has me has troleado esto mejoramos y que vamos a hacer ahora se preguntarán bueno tenemos varias opciones podemos eh buscar a katum para llevarlo ya a tres estrellas podríamos guardar oro aumentar de nivel y colocar eh colocar más guardianes o también si mejoramos a katum al máximo y compramos el lugar podríamos llevar quack master al cuatro porque ya se liberarían los espacios vamos a vamos a observar un poquito más la situación y y ya nos decidimos si diez mil de vida tiene mi mi velerick bastante importante la vida que tiene no se muere esa lunox opa daño que me hizo ahí eh johnny johnny viene johnny es el suscriptor pobre johnny no que tengan que enfrentarse contra mi ahí está el revivir no se lo lleven no se lo lleven no se lo lleven no se lo lleven y tenemos revivir y acá se viene acá se viene lo que quise hacer desde el comienzo y no me estaban dejando acá se viene lo que queríamos hacer desde el comienzo al fin al fin se viene revivir entonces entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos colocar esto en en katun luego ponemos el revivir y luego ponemos esto entonces ahora nuestro katun va a hacer cosas malas eso lo dejamos ahí ahí estamos entonces katun ahora con sombra espectral va a duplicarse entonces que va a pasar recuerdan que yo le dije que los ítems se duplican bueno entonces el katun también va a tener casco de guardián y también va a tener revitalizar digo va a tener casco de guardián e inmortal aunque este parece que que no quiere morir upa upa epa 16 bueno está bien esperen que llegue al katun a 3 estrellas aguantame que me llegue al katun y ahí vas a ver lo que es bueno esto todavía no lo puedo subir no me aparece katun katun urgencia urgencia llevar a nivel 3 esto lo mejoramos ahí tenemos un katun miya otro katun y ahí tenemos al katun al máximo entonces ahora colocamos esto ahí y ponemos esto acá bueno ahí tenemos al katun al nivel 3 al nivel 3 veamos como chocan por ahí eso bueno hizo bastante bastante destrozo ¿verdad? el katun hizo bastante destrozo casi medio equipo se le acaba de morir bien vargas 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 acaba de sentir el poder de katun al máximo ahora katun hace daño aoe el daño en aria ocasiona un 30% de su salud tenemos de salud 57.000 entonces es chocar y matar al que sea por eso digo de que es gran counter gran counter de lo que es los actualmente el tars con los dorados pero la clave acá es la sombra espectral porque pasamos de tener un solo katun a tener dos katuns a nivel 3 con inmortal fíjense que de un choque de un choque matamos a matamos al al creep y bueno entonces nos ponemos energía concentrada y nos pondremos armadura afilada entonces armadura afilada por acá esto también por acá me gustaría levelear a miya para no tener problemas en ese aspecto pero parece que no se va a poder por el momento entonces katun veamos katun ahí va cargando maná si viene el primer choque si viene el segundo choque se viene el tercer choque se viene el cuarto choque y choni acaba de quedarse acaba de quedarse choni sin equipo acaba de quedar completamente sin equipo y yo me imagino la cara que debe tener choni en este momento de templa que acaba de hacer que porque me tramposeas así a ver lo que pasa es que hay muchos para templa era joda no era joda pasa que hay mucha gente hay mucha gente tramposeando con tars y bueno que se le va a hacer hay que hay que buscar nuevos métodos hay que buscar counters y bueno esto es lo que lo que hemos encontrado ahí se choca otro choque más entonces bueno es lo que es lo que ocasiona andar tramposeando verdad andan andan jugando con con tars que se creen los muy vivos con tars entonces bueno es lo que es lo que teníamos que hacer toca toca irse para el lado de el lado del mal toca irse del lado del mal y bueno es lo que ocasionan entonces acá ponemos esto esto ponemos por acá y esto ponemos por acá y vamos a ver si podemos levelear a ese veredict y tenemos a veredict al máximo y bueno ahí estamos entonces tenemos un veredict al máximo y ahí van los katun y primer choque segundo choque tercer choque cuarto choque y entonces ahora el resto del equipo está completamente vendido y esto es victoria gente esto fue katun con sombra espectral esto es katun con sombra espectral yo yo se los aseguro que con esto el el tars el amiguito tars no va a tener oportunidad yo ya lo he probado ya me he enfrentado contra tars y y les he les he hecho counter por eso es lo que les digo jueguen con esto y van a ver que los tars van a empezar a desaparecer jueguen con con katun y el tars va a desaparecer es lo que le aconsejo así que bueno gente yo igualmente voy a seguir jugando voy a intentar justo grabar justo cuando me enfrento contra un tars así que así lo tienen más más visual pero les aseguro que con esto cualquier tars que se crucen lo van a reventar así que me despido gente espero que les haya gustado no se olviden de suscribir de darle like y que se recomienda más personas y nos estaremos viendo en un próximo vídeo saludos a me a a me a me a me a me a